El Ministerio El Ministerio de Educación decidió otorgar a 12 alumnos de la Universidad de Murcia que finalizaron sus estudios en el curso 2008-2009 algunos de los premios nacionales a la excelencia en el rendimiento académico, el máximo galardón de este tipo que concede ese organismo público. Estos estudiantes recibieron un homenaje por parte de la Universidad el 2 de noviembre. En él se entregó un diploma acreditativo y una insignia conmemorativa a Lidia de Haro, 3º premio de Filología Francesa, María Piedad Fernández, 2º premio de Biología, María González, 2º premio de Pedagogía, Ascensión Guillén, 2º premio de Enfermería, Bernadette Cune, 1º premio de la titulación de Maestro, Consuelo Miñarro, 3º premio de Periodismo, Bernardino Romera, 2º premio de Ingeniería en Informática, Pablo Suárez, mención especial en Bioquímica, aunque por no poder asistir acudió en su lugar a Doña Rosario Cortés, y Germán Manuel Teruel, mención especial en Derecho. Tampoco pudieron estar presentes Evelyn Eisler, mención especial de Veterinaria, María del Carmen Ortega, 2º premio de Relaciones Laborales, y Rosario Pascual de Riquelme, 2º premio de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. La vicerrectora de Estudiantes y Empleo, María Isabel Sánchez Mora, expresó su satisfacción por el hecho de que todos los años son varios los estudiantes de la Universidad de Murcia que reciben estos premios, lo que supone un estímulo para seguir trabajando, y dijo a los galardonados que son la esperanza de la generación actual. Y en una situación tan difícil como la que tenemos, nosotros hoy la máxima esperanza. Tenéis que ayudar, tenéis que esforzaros, y bueno, siempre lo he dicho también en las graduaciones. Ser agradecidos con lo que se os ha dado, pero ser muy generosos con lo que viene, y si podéis ayudar a gente que viene a estar con vosotros, ayudadme también. Asimismo, tanto la vicerrectora como el rector José Antonio Covacho quisieron remarcar que en esta ocasión la mayoría de quienes han recibido estos premios son mujeres. Es verdad que en este momento, el 60%, en torno al 60%, aunque mangan las carreras de los estudiantes son mujeres, pero en este caso ustedes han pulverizado esas estadísticas. Covacho añadió que reconocimientos al alumnado como los que otorga el ministerio son la prueba de que en las universidades no solo es importante la investigación. Covacho añadió que navegó enervantes Order of the Mudk